Y el ato popular, Violeta Parra, que los cumpla, ¡vene! Bueno, la organización comienza en el 2005 con dos grupos que se juntan. Uno era el mundo desde abajito, el otro era la Murga, los bufones del oeste, donde nos juntamos y empezamos a plantear talleres recreativos en conjunto en una unión vecinal. Bueno, y ahí armamos talleres de educación popular para niños y niñas, ya desde muy pequeños. Y también la Murga, siempre éramos mucho, era mucha adolescencia. Tuvimos hasta el 2009, donde, bueno, nos sacan por cuestiones de políticas partidarias, porque no coincidían nuestras formas de laburar con un programa de la nación que iba a estar en ese momento ahí. Y fue lo mejor que nos pudo pasar porque logramos tener este espacio que tenemos hoy. El proyecto político-pedagógico del BACHI es trabajar concretamente desde la educación popular todo lo que nos va pasando, nuestra vivencia en el barrio, sobre todo, ¿no? Trabajar críticamente con qué somos, por qué estamos acá, por qué nos tocó esta realidad. O sea, viene desde ese lado, más que nada. Decir, bueno, podemos terminar algo en conjunto y a su vez también hablamos de estas cosas, ¿no? Qué pasan políticamente, la educación popular, qué pasa en el país, ¿no? Por qué estamos como estamos hoy, también qué nos pasa como mujeres. Y, bueno, también lo que quería acotar a lo que estaba explicando la María del BACHI, el tema de las mujeres, que en esta nueva corte, que es la tercera corte que tenemos en el BACHI, se da la casualidad que todas las estudiantes son mujeres y todas son mamás. Creo que dos, no más, no son mamás, pero... Van a ser. Van a ser, quizás, si quieren serlo algún día. Pero eso también es muy importante y que se da, y que vienen al BACHI en busca de esa contención, de esa duda pendiente a terminar el secundario, que es la excusa, que las atraviesa como mujeres que tienen que abandonarlo por la vida. Entonces, acá se ven contenidas porque mientras están estudiando, tienen un espacio donde compañeras están teniendo un cuidado responsable, colectivo, de lo que son los niños y las niñas. Entonces, también vamos construyendo desde ahí, desde la niñez, con todo el acompañamiento que podemos estar, digamos. Y eso es como... no es casual, digamos. No es casual que las mujeres sean las que tengan esta duda pendiente, de poder terminar sus estudios, de que se vean acompañadas acá, y que puedan compartir con sus hijos y sus hijas. Actualmente están fusionando lo que es el merendero comunitario, que está tres días en la semana, martes, jueves y sábados, martes y jueves en la tarde y los sábados en la mañana. Y a ese merendero se le están como agregando actividades, lo que es apoyo escolar, la biblioteca, teatro, percusión, literatura infantil. Esos son, bueno, los talleres que están arrancando hace poquito. Y acompañando políticamente al espacio del merendero, ¿no? Porque sabemos que la coyuntura está muy difícil y cada vez tenemos más niños y niñas que se acercan y que necesitan, entonces también en vez de dar, por dar, digamos, de manera asistencialista, un vaso de té y galleta o pan con dulce, leche, lo que tengamos, porque también nos la vamos rebuscando con lo que tengamos, es darle también una impronta política a ese espacio. También, bueno, están las cuadridas de trabajo, que son dos grupos de compañeras que están laburando también lo que son productivos, de cerámica, de aceites medicinales, y ahora va a empezar otro productivo de lo que es repostería. Y bueno, y la murga, que ahí está, siempre estuvo desde los comienzos de la organización y va remontando, huele, va con todo su fluctuante también, que es como la gente y como estamos y todo eso. ¡Felicidades! Me llamo Ana, empecé este año el bachi, llegué por que me dijeron que iban a empezar a anotar, quise tomar una experiencia nueva y me gusta, por lo menos me sentí cómoda, más porque puedo traer a mi hijo, las profesoras te explican mejor, no sos una más en la escuela. Yo me llamo Verónica, soy egresada del bachi, soy ahora educadora y estoy formando parte de las cuadrillas de acá de la organización Violeta Parra. Mi mejor experiencia, creo, que me gustó tanto, que me quise quedar en el espacio, y bueno, y ahora soy parte de los profes, de educadores, por parte de matemáticas, y bueno, una experiencia diferente, muy importante para mí, y bueno, y muy linda la experiencia, por lo menos hace poquito que me he sumado, y por lo menos me gusta mucho y voy a seguir hasta que me muera, creo yo. Me llamo Erika, y hace tres años que formo parte de lo que es la organización, vine porque se hacía un festival, así como el de ahora, era un día que había hecho el carnaval, y bueno, después me inscribí en la escuela, porque una, tengo bastantes niños, y no podía terminar la escuela, entonces agarré y me inscribí en el bachi, y lo que más me gustó, que trabajaban colectivamente, no era solo individualistas, no era que aquellos más que yo, éramos todos iguales, y algo que tenía, que era fuera de lo común, que estábamos todos juntos, en un tablón, en ronda, nos veíamos todas las caras, compartíamos mate con los profes, todos nosotros. Y bueno, después formé parte de la cuadrilla, que también estábamos en una feria que se hacía de ropa, que eran todas mujeres por el tema económico, y de ahí, bueno, me quedé en la cuadrilla y acá sigo participando del espacio, y acá no me voy a ir. ¡Siga, siga!